Top 10 mejores series coreanas que te engancharán por completo Número 1. Juego del Calamar. Si aún no ha visto Squid Game, que se convertirá en el programa más visto de Netflix, aquí hay una recomendación más. Este thriller coreano que lo mantendrá al borde de su asiento en Netflix. Se abre en una pestaña nueva. Definitivamente vale la pena echarle un vistazo. En el hit viral, un grupo de personajes se abre en una pestaña nueva. Con deudas serias, inscríbase para jugar una serie de juegos para niños y tenga la oportunidad de ganar 45.600 millones de wands, alrededor de 38 millones de dólares. La captura. Si los jugadores pierden en tira y afloja o red light, green light, mueren. Número 2. La Casa de Papel. Corea, área económica conjunta. Este remix del éxito internacional de Netflix La Casa de Papel, Money Heist, toma la trama emocionante del original y teje hábilmente la cultura coreana. La serie tiene lugar en una línea de tiempo ficticia donde Corea del Norte y Corea del Sur están al borde de la reunificación y han creado un área económica conjunta, completa con una casa de moneda y una moneda universal. Sin embargo, los ricos siguen haciéndose más ricos mientras que los pobres se enfrentan a la desigualdad y la discriminación. Entra en un grupo de ladrones carismáticos. Se hacen cargo de Unified Mint con el objetivo de robar 4 billones de wands, aproximadamente 3 miles de dólares, millones de dólares. Número 3. Vincenzo. Si estás buscando algo en medio del diagrama de Ben de K-drama y Mafia Drama, entonces Vincenzo es el programa para ti. En él, Song Jong-ki interpreta a un hombre coreano llamado Vincenzo que fue adoptado por una familia de la mafia italiana y criado en la vida de la mafia en Italia. Cuando su padre adoptivo muere, su hermano adoptivo se propone matarlo, lo que obliga a Vincenzo a huir de regreso a Seúl. Número 4. Felicidad. Este moderno drama de zombies está lleno de sorpresas a cada paso, comenzando por ser uno de los pocos dramas que reconoce la pandemia de COVID-19. La oficial Yoon Sae-bom, Ang Hyo-ju, ha estado soñando con tener su propio apartamento cuando tiene la oportunidad de mudarse a un edificio alto con su amigo de la escuela secundaria, el detective Yoon Ji-hyun, Park Hyun-sik. Poco después de mudarse, una enfermedad infecciosa arrasa el país y los infectados tienen ansias de sangre humana. El edificio de apartamentos termina en cuarentena, con Sae-bom y Ji-hyun tratando de mantener la paz entre los excéntricos inquilinos. Número 5. Mi nombre. En este intenso thriller, una joven llamada Hee-woo, An-so-hee, se propone vengar la muerte de su padre, quien estuvo involucrado en el inframundo criminal. Toma una nueva identidad como miembro de la fuerza policial que trabaja con el antiguo socio de su padre, Choi Moo-jin. Número 7. DP. Este drama brutalmente realista está protagonizado por Jung A-in como Ahn Jung-ho, que sigue al joven mientras se alista en el ejército de Corea del Sur como parte de su servicio militar obligatorio. Después de su servicio básico, durante el cual lucha con las novatadas rituales y la cultura de intimidación de supervivencia del más apto, obtiene un lugar en la unidad deserter pursuit, donde lo envían a atrapar a los soldados que se han ausentado sin permiso. Las historias de los desertores son intensas, con el drama arrojando luz sobre el maltrato en las fuerzas armadas. Número 8. Curador. En este drama de acción, Hee Chang-wook interpreta al sanador, un mensajero nocturno que envía artículos ilegales y hace todo lo que el cliente necesita, siempre que no sea un asesinato, con la ayuda de un hacker genio. Cuando se cruza con el escritor de tabloides Choi Young-jin, Park Min-jong, y el exitoso reportero Kim Moon-ho, Yoo Hee-tae, los tres descubren que están conectados de varias maneras. Ven por la trama intrincada, quédate por un romance serio. Número 9. Dulce Hogar. Si te gustaron las películas coreanas como La Llamada y Vivo, podrás digerir y amar Sweet Home. El programa sigue a un chico que se muda a un nuevo complejo de apartamentos después de la muerte de su familia. Deprimido y solitario, comienza a presenciar cosas aterradoras en el edificio de parte de algunos de sus extraños vecinos. Si eres una persona que mira por encima de la manta cuando mira programas de terror como yo, entonces te aconsejo que sintonice esto durante el día.